Soy Diana Salazar. Me acusan de practicar la brujería, pero les juro que soy inocente y voy a demostrarlo, aunque sea en la otra vida. ¿Qué parece a vivir el extraño retorno de Diana Salazar? Una telenovela que sí es algo del otro mundo. Más allá de lo visible, existe una inquietante realidad que a veces se cruza con la nuestra. Si usted no le tiene miedo a la creación de suerte, hágame compañía en el extraño retorno de Diana Salazar, una telenovela que sí es algo del otro mundo. Soy Diana Salazar. Dicen que tengo pacto con el diablo, porque mi amor puede pasar la prueba del fuego y la prueba del giro. La reencarnación. No sabe ni qué inventar para embaucar a la gente. ¿Quién puede asegurar realmente que no lo sé? Para ella soy un castigo de Dios. Acompáñenme en el extraño retorno de Diana Salazar, una telenovela que sí es algo del otro mundo. Gracias.